Música Buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo del Heart of Iron 4 en el Millennium Voy dándole play mientras voy explicando lo que ha ocurrido en estos episodios anteriores Si os acordáis ese episodio anterior fue algo muy lento pero casi que podríamos hablar ya de conquista de Alaska Estamos expandiéndonos hacia las islas, nuestro objetivo es, llegamos a las islas, con los barcos pesados protegemos aquí un desembarco Y asaltamos aquí en este puerto, que yo creo que podremos, si no pues nada Si no podríamos también poner a construir rápidamente y expandirnos rápido también A ver, quiero mirar también A ver, aquí Carriers, tenemos uno de momento A ver si se mete en prisa, ¿no? De momento de producción también eso, le metimos un montón de carriers Ah, no es cierto, que nos habían quitado Le había puesto a patrulleros Bueno, un montón de patrulleros Madre mía Vale, ahí ya les hemos pillado Ahora que lo pienso, por aquí no hay ningún puerto Parece que no, solo aquí Pues lo necesitamos para invadir aquí A ver como no lo montamos Construiré aquí Algunas bases y demás Es lo único que se me ocurre No, yo creo que será A ver, tenía por aquí todavía los aviones, ¿no? No creo que llegue Yo creo que hará una especie A ver, como Si hacemos aquí o en este Vamos, que nos arriesgamos Ir a ciegas Bueno Bueno, al menos hemos Hemos acabado aquí, ¿no? A excepción de aquí Que hay algo Que me cuadra Bueno Ya verás Como se puede Ahí ya que tenemos todo bien puesto Vale Aquí simplemente ya es expandirse Y ya terminamos con ellos Vale Vale, va algo lento Pero Estamos trabajando en ello Ay, madre mía A ver Lo que haremos será Porque ahí está De aquí Y aquí Y ya De aquí Ahí, ¿no? Protegiendo Este de mar Este Vamos a tener que proteger Varios Por lo que veo Uno Dos Tres O incluso Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale Vale, aquí ya lo tenemos Ahora vamos a meter Construcciones Venga, vamos a hacer uno Solo Solo uno Vemos si funciona Y con la misma pues Ya vemos que hacemos Vale Vale Bueno, voy a hacer más Por si acaso Y ya lo que ocurra Ocurrirá ¿No? Vale Un 8% De primeras No está mal Sí, eso me deja aquí Eso significa que sí Y atina en ese sentido Vamos a ver Se termina de construir Y nos metemos Como tiene Bastante prioridad No sé si ponerme De primera Ya con ello Venga, voy a meterme Yo creo Sí Ya que tiene Bastante prioridad Tenemos que terminarlo Cuanto antes Y con la misma Pues invadimos Esa isla De Estados Unidos Si luego Mi plan de Japón Bueno De De conquistar Japón Así no funciona Lo que haremos Será Ir isla por isla O sea Empezando por Hawái Y ya de aquí Pues ir así Pim, 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 pim Hasta llegar aquí Y de aquí ya No creo que tampoco Llegue Es que siempre Yo es que creo Que siempre se quedan Las puertas La cosa sería Si invadiera aquí Lo conquisto Pum, pum, pum Y de aquí pues ya Teniendo esto de aquí Pues ya Si llegarían Yo creo que si llegarían Pero no sé No sé Ya se vería Supongo Vale Esto es lo que voy a hacer Va a ser Definitivamente Voy a Voy a sacarles De aquí un momento Más que nada Porque no quiero que Que se empiecen A morir de hambre Hay que se alarguen Y listo Bueno ya lo tiene Siete días Superioridad aérea Nos pide O O lo otro No Vale Reparación Venga Vale Vale Se están enfrentando A caradienses Lo que me sorprende Es que Irak No se esté apoyando Lorenz Mazartur Algo así Supongo Que estará bien Que estará bien Vale, yo creo que así Va bien A ver si este uno lo hace bien Venga, por ellos Vale Mierda, no sé por qué pero lo vi Vale Vale Vale, aquí lo que necesitamos es Aviones Necesitamos aviones ¿En serio? ¿Huele? Vale Vale, pues vamos a ver Vamos a poner Vamos a poner No hay ni el modder gen 5 No hay ni el modder gen 5 A control A control A esto hagámoslo bien Ah, sí Esto sí Anucaza limpia A ver si nos deja A ver si nos deja Tenemos superioridad aérea y naval O sea Vamos que estamos bien Vamos que vamos a necesitar más aviones Voy a llamar a la luz Lo llamando Madre mía Nada, creo que voy a necesitar más que eso Porque me sorprende, ¿no? Vamos. Ahí, 550. A ver si reparándose se soluciona. Madre mía. Vamos, que en el tema de aviones hasta... vamos. Hasta que le salgan de las narices, ¿no? ¡Ay! ¡Qué desastre! No sé... ¿Por qué me sale tan mal esto? A ver si somos... Son 550 nuestros. Vale, han tenido a ellos una baja. Voy a mirar... a ver, está en verde. No sé si me dejará o no. Me deja. No, porque no es un 75%. Da rabia. En parte necesitamos eso para poder asaltar aquí, ¿no? No podemos de otra manera, casi. 635 han aumentado el número. El nuestro son los... Bueno, no sé, ahora mismo. Creo que serán los Gen 4.5 o los... Gen 5 esos que tenemos. A ver, voy a asegurarme bien de que los que he metido sean los buenos. Voy a hacer Gen 4 Attack, el U-Back, aquí los Bomber. 3, 2, 3, 4, 4.5, 4. No tenemos los... Versión 5. También puede ser que los tengamos por aquí. Sí. Fijaos. Vale. Creo que voy a pillar de esto, pero por... Porque ahora necesitamos hacer los... Los buenos. Aquí lo dejen 5. Podemos 700. Metamos 700. Vamos a acabar con ellos. Ahora el enemigo tiene que sobrar la mente, ¿no? Ahora cuando lleguen los 750 adicionales que hemos metido... Bueno, 700, perdón. Aunque luego a llegar nuestros aliados se han metido a las 150. Eficacia el 14,815. Ahora acaban de llegar 700. No sé si es una señal para nosotros, te lo pones 100, pero yo creo que es para el enemigo. No. También esa es otra. No. Bueno, el paso este le voy a meter un comandante que si no luego se me queda... Esto perdido. Es más para el tema de los barcos. De los barcos, de los aviones. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina